Hola amigos de Youtube, este es nuestro último pase del carnaval, bueno a lo mejor no vamos a descartar otro pero así online, lo que nos faltaba en Youtube y creemos que incluso con algún cuple nuevo que no lo hemos pasado a papel pero lo vamos a improvisar, para que tengáis un poquito de zarcita. Como todos los años el cuple viene en móvil, escrito en documento de texto. Unos habéis visto Romancero en Instagram, otros habéis visto en Facebook, que por cierto lo maneja Bill Gates también, Zubber está a las órdenes de Bill Gates, pero lo hemos visto conveniente subirlo. Entonces, aquí agradeciendo siempre a Josep El Mangla, aprovechamos para decir que ayuden a solucionar a Jose El Mangla que ha perdido su canal de Youtube, por eso estamos ahora en el canal de la FRAC, porque quien nos está grabando es El Mangla, así que... Las élites globalistas han succionado el canal de El Mangla. Y no pueden recuperar su contraseña. Si hay algún Bill Gates por ahí que pueda ayudarlo, le dejamos su correo en la descripción de este vídeo. Bueno, vamos a empezar. Somos los hombres 5G, ¿vale? Aquí está El Romancero, que no quieren que veas, ya que pone varios peros, que esperome que te creas. Creemos en la teoría de que un ojo nos vigila, el gran hermano espía a través de Martín Vila. Somos hombres 5G y al principio era un coro, pero al final no, ¿sabes qué? Lo escribía Gorguesoros. Bueno, vamos a presentarnos estos hombres 5G. Yo, no sé qué, Bumburi. Y yo el Miguel, no sé. No me pongo mascarilla, porque el virus es un invento que el Kichi ha fabricado dentro del ayuntamiento. No me pongo mascarilla, vaya yo por donde vaya. Además, torba mucho para meterse en la playa. Nos rocían con Chantrails, que pilotan los marcianos. Y aunque ustedes no lo veis, ese nota es reptiliano. Yo no quiero vacunarme, y lo digo a plena voz, porque quieren empetarme, por el culo una voz. No es que sea homófobo, por eso no le juzguéis. Pero es que quieren inculcarnos la agenda del lobby gay. ¿La agenda del lobby gay? ¿Eso qué carajo es? Eso es algo que explicó en Youtube Carlos Puest. ¿Y ese quién carajo es? Tiene gafas, tiene barba. Un ilustre catedrático de ufología en Harvard. Yo era un borrego más ignorante como ustedes. Pero me dio que pensar lo que dijo Iker Jiménez. ¿Y qué dijo Iker Jiménez? ¿Qué tenía de inquietante? Se tocaba la barbilla al decir... interesante. Tengo de papel al bal revestía toda la casa. Si no el wifi me lo tangan los cabrones de la NASA. Me han puesto zona azul justo abajo de mi casa. Eso es para que me tanguen los cabrones de EMASA. La vivienda por las nubes y para colmo bien escasa. Solifico y no me toca. Los cabrones de PROCASA. En el año 84 vino Orwell a mi casa y flipó con el MASPAPA. Las abejas de RUINASA. El otro día buceando con mi saleta y mis gafas. Me atrapó una gran red. Con los muertos de la NASA. Los cabrones de la NASA. Miguel. El móvil todo saturao. De bulo y cosas facha. Que pesao con los vídeos. Los cabrones de mi WASA. Si te daba en toda la cara. En invierno tenía WASA. Te cagaba. Te acordaba de sus muertos. Los balones de mi casa. Tú mira Ronald Koeman. Lo quiere mandar a su casa. Porque no da resultado. Los cabrones de su BASA. Que pescha del rey león. Todo el día puesto en mi casa. Niño yo. Pongaladín. Con los muertos de Mufasa. Desde que han instalado las antenas del 5G. Han cambiado hasta el sabor. De la ñañara en BG. El nuevo orden mundial. Por lo visto está el CAE. Que de nuevo tiene NA. Ganará albera. Otra vez. Las antenas 5G. Las tenemos hasta en la sopa. No queremos 5G. Preferimos 5J. El gafa de Bill Gates. Nos tiene controlado. Manipula lo que hacéis. Y hasta el fallo del jurado. Bill Gates ya lo controla. Con sus formas habituales. Y ahora viene con la trola. De los PCR anales. Como allí no hay cobertura. El palito hay que meter. Hasta dejar con holgura. Todo el punto sin coger. Y el que deba repetir. Y hacersela varias veces. En lugar del microchip. Te implantan VHS. La república de China. A través de Xi Jinping. Nos inyecta en el cuerpo. El dichoso microchip. Lo del microchip es cierto. Te lo metes en rollo in vitro. Y ahí después. Y en lo chinos te descuentan. 10% por los litros. Yo no creo en la medicina. Eso es una porquería. Y le echo. Y le echo al Coca-Cola. Dos deito de lejía. Cuando pidió cocaína. La reviso del tiro. Por si acaso contenía. Estrazas de nanobots. Cuando compro boquerones. Los congelo en la nevera. Ya que es recomendable. Por si Anunnaki estuviera. Las élites globalistas. Atados todos lo tienen. Programado en años vista. Hacemos lo que quieren. Nos rocían con Chen Trials. Pa' tenernos a su merced. Y que el Cádiz vuelva pronto. A jugar en segunda vez. Un satélite mandaron. A la órbita espacial. Lo nombraron como Vega. Y a la verga fue a parar. Te advertimos OMS. No nos vamos a callar. Porque este romancero. Dice ahora la verdad. Si tú eres microbiólogo. A mí me importa poco. Yo prefiero hacerle caso en YouTube a algún loco. Si tú eres epidemiólogo. A mí eso me da igual. Yo prefiero lo que dice un colgado de Instagram. La tierra no es redonda. Aquí somos terraplanistas. Y además del casco antiguo. Puerta tierra fobistas. Conspiración sociocomunista de enfermedades y fiebre. Han inculcado hasta el fondo a la gente el PCR. Yo no voy a la farmacia si me surge algún dolor. Porque tengo infusiones para todo y la digestión. No vamos al ambulatorio. Eso es una tontería. Y le damos fuerte y flojo a la OMS. Omen. Opatía. Eso es. Como el que pilla medio gramo para luego. Pero luego el medio gramo es de yogur griego. No quieren sometido. Os tienen aborregado. No como nosotros dos que incluso os avisamos. No protesto. No protesto por desahucios. Ya que es más evidente que proteste por la subida del alquiler de vientre. La ultraderecha los quiere. Y es que se van enterando. Aunque también nosotros nos hemos vuelto franco. Con finomena mintieron. Eso no fue nieve ni nada. Sí, pero si no se derretía. Eso era... Polespan. El carnaval es mentira. O todavía no lo sabes. ¿No te has fijado que hay carnavaleros cofrades? Carnavaleros cofrades. Es que no salgo de mi asombro. Te cantan por arriba mientras te cargan al hombro. Pues entonces yo me declaro navideño tosantero. Celebro el nacimiento con todos sus muertos enteros. Los cofrades son muy falsos. Cuando llega la navidad celebran que nace Jesús y en marzo lo quieren matar. Este año tampoco salen. Los cofrades no pueden más. Pero los templos se abren como las rabes de llinars. Quieren que te encierres tú solito en tu hogar sin cerveza y sin droga. Que nos quieren matar. Quieren invadir concurso con comparsas de Alcalá. El año que viene. Que nos quieren matar. Hace ya no sé cuánto que no piso John Bar ni tampoco Puticlub. Que nos quieren matar. Mil millones de personas en la tierra sobran ya. No tenemos alguna duda. Que nos quieren matar. Que dicen que he dicho que dijo el susodicho, que si el kichi, que si el bicho, que si hablo, la espicho. La vacuna de Vladimir dicen que vale la pena. Por eso le puso Putin un nombre de grifagüena. ¿Se acordáis de la Sputnik? Eso en Cádiz se vendía. Aunque en verdad era crema. Bellota de toda la vida. Lo que pasó en el Capitolio lo resuelvo del tirón. Solo tengo que llamar a mi amigo Juan Guaidó. Se autoproclama presidente. Y no hay ni que votarlo. Igual que el rey don Felipe y su padre don Juan Carlos. Y nos vamos a despedir que muchos hemos hablado ya. Seguro que ahora nos van a censurar. Así que pille el libreto. Y esconderlo bien. Lo tenemos de toda la vida. Y en PDF también. También tenemos chapa. De nosotros. Y un poco de todo. Creo que incluso hay alguna. Donde ponen a nosot. Que si no es por nosotros. No tenéis ni carnavales. No tenéis ni carnaval. Así que ya sabéis. Nos tenéis que conviar. Venga vamos a aportar algo. No nos vamos a hacer de oro. Pero al menos que nos falte. Para el dióxido de cloro. Puede hacerlo con monedas. Con billetes es más glamour. Pero si lo veis online. Al Paypal o a un Bisum. Y un día viajé. Para dar un show. En la feria de Sevilla. Y para cumplir con las normas. Fui. Y me puse más. Ojera. Yeah. Muchas gracias. Ahora vamos a cantar. Unos cumples. Voy a coger el pito. Unos cumples. Unos cumples. Del romancero. Hombre 5G. Que tengo un platillo. Vámonos. Las medidas en enero. Las medidas en enero. Las medidas en enero. Trajeron mucha cola. Porque la casa hacía esquiar. También parecía broma. Y eso que Juan Manuel y Don Juan Marín lo dejaron claro Mentira Lo dejaron muy claro para yo cagarme en todos sus muertos Con esto del COVID Torito, tori, tori Con el coronavirus Con el coronavirus Cambiaron muchas cosas Y tuvo consecuencias que se antojaron muy castañosas Cambios de día a día Esta pandemia no fue tan fácil ¡Nos quieren matar! Lo único que no cambia es que sosulio a un puto nazi Con esto del COVID Torito, tori, tori Con el coronavirus Con el coronavirus Ya se ha normalizado Lo del teletrabajo Y mucha gente se ha adaptado Conozco a un camello Que como es un poco aprensivo ¡Mentira! Manda los medio gramos En un buitranfe con un archivo Con esto del COVID ¡Mentira! Torito, tori, tori Ya están los militares Ya están los militares Planificando horrores Que incluso uno de ellos Quiere matar 26 millones Yo esto no me lo explico y si lo pienso en la sexta gracia Nos quieren matar Que los que dicen eso están en contra de la eutanasia Con esto de COVID Torito, tori, tori Docenas de youtubers Docenas de youtubers Han emigrado a Andorra Porque se tributan por un dinero que ellos se ahorran Son gente productiva y no conviene que ellos heladan Mentira Pero más de un youtuber tiene un tibiazo en toda cara Con esto del COVID Torito, tori, tori Con los de los youtubers Con los de los youtubers Estoy muy preocupado No conviene tener a todos esos notatos mosqueados Por eso en ver Andorra yo recomiendo un sitio más guapo Nos quieren matar No se paga el impuesto El sitio es el mismo carajo Con esto del COVID Torito, tori, tori Cambio de página Ahora el aparcamiento Ahora el aparcamiento Está más regulado Con los de residentes hay muchos huecos que se han dejado Verde, azul o naranja En aparcar ya menos se tarda Mentira Aunque don Juan Chosti lo pidaba todo de rojo y guarda Con esto del COVID Torito, tori, tori Con Filomena el frío Con Filomena el frío Fue algo horroroso Que por la calle como yo me crucé con un par de osos ¿De dónde habrán salido esos dos osos que andan furtivos? Nos quieren matar Y a ponerme las gafas Y a los dos osos y a Jaribo Con esto del COVID Torito, tori, tori Jaribo Jaribo Esto No, ya está Nada más que se ha visto el oso Se lo mandaremos a Jaribo Para que A ver si os cae algo A ver si os cae algo Mil euros de risón Nuestro peso en ositos Por lo menos En el pasado mayo En el pasado mayo Los galletanos fueron Y tomaron las calles con rojiguardas y sus sombreros No sé qué reclamaban con tanto España en plena fiebre Mentira Yo lo solucionaba con su poquito de PCR Con esto del COVID Torito, tori, tori De la tercera fase De la tercera fase En la primera ola A la segunda cepa del cuarto árbol y quinta boda Estaba yo esperando a que llegara Felipe VI Nos quieren matar Para que yo me acuerde de su papá y de todos sus guardas Con esto del COVID Con esto del COVID Con esto del COVID Torito, tori, tori Torito, tori, tori Vaya con los trampistas Vaya con los trampistas Vaya pecha de loco Armados hasta arriba Allí pasó demasiado poco Decían que hubo fraude en Pensilvania y en Arizona Nos quieren matar Nos quieren matar Y el fraude lo tenían en el cerebro con las neuronas Con esto del COVID Torito, tori, tori Los insurgentes yanquis Los insurgentes yanquis Novia con el asalto Se saltaron cordones Y se colaron Hay unos cuantos Se dieron una vuelta Por todo el congreso Y eran de fase Mentira Pero al final se fueron Porque no había gente con pase Con esto del COVID Torito, tori, tori No vea las mascarillas No vea las mascarillas Que variedad tan grande He visto mascarillas de muchos tipos interesantes Y la que más me gusta Aunque eso es algo que a mí me extraña Nos quieren matar Aunque esto es muy vista Las mascarillas que hay de China Con esto del COVID Torito, tori, tori De toda esta pandemia De toda esta pandemia Vamos a salir mejores Por lo que el ser humano Es de poner freno a sus errores Y esto que te decimos con optimismo No es una moda Mentira Es que hemos pillado para esta semana Un montón de drogas Con esto del COVID Torito, tori, tori Con el Pazo de Meiras Con el Pazo de Meiras Hubo su mamoneo Y la familia Franco Se vio obligada a devolverlo Y es que el patrimonio de los gallegos El Pazo de Meiras Nos quieren matar Y el Abogado Fasha Sin duda es un Pazo de Meiras Con esto del COVID Torito, tori, tori Y ahora vamos a cantar el nuevo ¿Vale? Había pensado otro más Pero no... Ya a lo mejor Lo haremos en directo En directo Otro día Otro día Otro día Cualquier día Para seguir pillando derechos de imagen Porque aquí Bueno, tenemos un Nuevo cumple A ver Bueno, de igual El carnaval en las redes El carnaval en las redes Es como el de la calle Puede seguir un pase Y estará al tanto De los detalles Las combias por Bisum Y los dos aplausos A través de Tique Nos quieren matar Y hay que pedirle al rubio Los de la vez Cuando tú termines Con esto del COVID Torito, tori, tori Vamos a cantar Al final lento ¿Vale? Porque a lo mejor Hay gente que no se ha enterado Pero le decimos Las combias Las combias en Bisum Las combias en Bisum Y dar los aplausos A través de Tique Un montón de Tique Ahora Nos quieren matar Lento Nos Quieren Vale Matar Y hay que pedirle al rubio Nos de la vez Para cuando termine Ahora Por si no se enteró alguien Con esto del COVID Torito, tori, tori Torito, tori, tori Torito, tori, tori Gracias